La Casa Rural Arreji se encuentra en una zona tranquila a 3 kilómetros de Oñate y goza de vistas panorámicas a las montañas. Dispone de un jardín con zona de barbacoa y un salón compartido con televisión y chimenea. Ofrece habitaciones de estilo rústico con suelo de parquet y techos con vigas de madera. Incluyen conexión wifi gratuita, televisión y baño privado con ducha. Cada mañana se sirve un desayuno con productos dulces. La Casa Rural Arreji se encuentra a 10 minutos en coche del lugar donde comienza el Parque Natural de Ayscorriarats. El Océano Atlántico está a 40 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com